Si hay una ciudad digna de venir a visitarse en Japón, es la ciudad de Osaka. Estamos en Notomoli, es el centro neurálgico de la ciudad de Osaka, que tiene nada, de todo. Gente disfrazada, maquillada, publicidades, turismo, gente, otakus, fanáticos del manga y del anime. La verdad es un espectáculo. Y hay gente a toda hora, viente, día y de noche, lugares para comer. Justicia mente es indescriptible. Estamos caminando por una de las calles más concurridas de Osaka, la zona de Notomori. Es impresionante, no sé si el video le hace justicia. Nada que ver este lugar, si tengo que decir la verdad, respecto de lo que hemos venido viendo. Si bien Tokio era un pequeño caos, había negocios y cosas, esto es como estramótico, es excesivo. Está lleno de muchos negocios, turismo, locura, gente de todo tipo, nacionalidad, raza, color, confluyen. Hay una fusión súper interesante. Y es una ciudad que al parecer nunca duerme. Osaka en general, y toda esta parte llena de gente. Gracias. 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 Gracias.